Hola, si te gusta este maquillaje natural y super sencilla, sigue mirando. Hola chicas, hoy les traigo un maquillaje natural. Mentira, no tan natural, pero nos hace ver natural. Primero que todo, vamos a buscar un color como crema para el párpado muy recto. Con un pincelito así, vamos a colocarlo en el párpado. A tocaditas. Lo mismo a este lado. Bueno, para recordar, obviamente previamente ya me había puesto base y primer y polvo para que se hagan el tiempo. Después de haber colocado la sombra cremita, vamos a colocar un chocolate oscuro. ¿Para qué es esto se bronzará? Bueno, con este chocolate vamos a dar profundidad al ojo. Con un pincel de esta manera, yo voy a agarrar este. Que ven aquí. En la cuenca del ojo, vamos a colocarlo. Así. Traten de llevarlo hasta la mitad solamente, no se excedan. Ok, ven la diferencia. Con un pincel así, que nos funciona para difuminar también. Vamos a agarrar el mismo blanco que utilizamos en antes. Y lo vamos a poner debajo de las cejas. ¿Eso para qué es? Es para dar luz, para iluminar. Ahora, con este mismo pincelito, vamos a difuminar eso que pusimos aquí. Porque se agarró muy bien. ¿Ves la diferencia de cómo se va acá y cómo se va acá? Lápiz negro en la parte de abajo. Lo vamos a poner un poquito desde el exterior hasta la mitad, un poquito en la parte de afuera. Después lo ponemos en la línea de agua. Así. ¿Lo ven? Ahora, podemos colocar un poco de sombra negra ahí donde lo ponemos. O un pincel así, delgadito, súper delgadito. Una sombra negra cualquiera. Esto sí no tiene una de estas. De esta manera. Luego de esto, con un delineador negro, que es lo que le recomiendo, van a marcar la línea que está debajo de las pétalas. Esto es simplemente como para dar un poco más de agua. Aplicamos la máscara. Y tiene pestañas. Y tiene pestañas. Yo en este caso, yo en este caso no tengo muchas. Puedes colocar. Con una brocha así. De esta forma. Vamos a colocar rubor. Solo un poco. Hidratamos los labios. Con un color rosadito, súper bajo, así. Los pintamos. Y un poco de gris para dar un grillo. Y las cejas. Y las cejas. Jamás odiñan las cejas. Hay que maquillarlas. Son el marco de nuestro rostro. Solamente marcamos las pétalas. Con un pincel así en ángulo. Estos también sirven para delinear con los delineadores en gel. O los podemos utilizar para ver. ¿Ven la diferencia? Y así que es nuestro look natural. Puedes utilizarlo con el cabello suelto. O con el cabello recogido. Con unos aretes largos. Con unos aretes gordos. Con un collar muy sencillo. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Chao.